Hola que tal amigos, saludos, Junior Muñiz desde Yauco para el planeta entero, vamos con la información que tenemos para la noche de hoy, un nuevo vínculo, un nuevo giro en la investigación contra el joven Roy Moreno, vino desaparecido en el mar, en el estrecho entre la isla grande y la isla municipio de Culebra hace unas semanas atrás, está siendo buscado por las autoridades, las autoridades dicen que lo buscan con vida, hoy en una vista de sentencia o de revocación de probatoria en el Tribunal Federal se habló sobre el caso de Roy Negrón, Fiscalía Federal está investigando un posible vínculo entre Roy Moreno Negrón y el reggaetonero Drismali y una organización de tráfico de drogas, la Fiscalía Federal está investigando este posible vínculo entre Roy Moreno Negrón, desaparecido en Altamar a principios de este mes, y el reggaetonero Arthur William Drismali Rodríguez Sánchez, acusado por un esquema de narcotráfico en el mes de marzo, toda vez que no descartan que el hombre se haya fugado de la isla para evitar los cargos criminales que enfrenta o enfrentaba. En la vista de revocación de probatoria hoy en el Tribunal Federal en Atorrey, el Fiscal Jorge Mato señaló que la investigación no ha revelado si Moreno Negrón está perdido en Altamar o si está muerto. Asimismo confirmó en la sala del magistrado federal Marshall Morgan que el celular de Moreno o el número de teléfono del celular de Moreno figuraba entre los números de contacto que se encontraron en el celular de Drismali. Así sostuvo a su vez que el modo de desaparición de Moreno Negrón, una lancha que se hundió en agua cercana a la costa de Culebra, es igual al modus operandi que utilizaba la ganga vinculada a Drismali para presuntamente traficar drogas en Puerto Rico. De acuerdo con Matos, fiscal federal, la presunta operación de narcotráfico en la que participaba el reggaetonero consistía en enviar dos lanchas a dos puntos estratégicos distintos, una de ellas estaba como señuelos y la otra transportaba la mercancía ilícita. Hay evidencia de que los dos botes salieron del puerto de Fajardo esa noche en que desapareció Roy Moreno y hay evidencia de que Roy Moreno Negrón habló con su novia a última hora sobre su viaje previo a la llamada. La novia preguntó con quién viajaba y él no le contestó. Así afirmó Matos durante la vista de hoy de revocación de probatoria. Por otro lado, el fiscal confirmó que Moreno Negrón se hizo una operación estética previo a su salida en el bote y que dejó de utilizar sus cuentas bancarias entre 30 y 60 días antes de su desaparición. La semana pasada, el director del Centro de Investigaciones Criminales de la Policía, Roberto Rivera, informó al periódico El Nuevo Día que estaban investigando el presunto tratamiento estético al que fue sometido Roy. La información que tenemos es que la operación pudo haber sido en febrero o los primeros días de marzo. Así lo dijo el jueves en una entrevista con El Nuevo Día. Mientras, la investigación de fiscalía apunta a que el hombre no se dirigía a Culebra de vacaciones como había trascendido y se había dicho originalmente y se había reportado, sino que iba para las Islas Vírgenes, aunque no se ofreció detalles de sobre cómo llegaron a esa conclusión. La fiscal solicitó, o la fiscalía solicitó al tribunal una orden de arresto contra Moreno Negrón, argumentando que sumaría los esfuerzos de la investigación, la ayuda del Marshall de Estados Unidos y otorgaría más recursos para poder esclarecer la desaparición del hombre. Sin embargo, el juez Morgan denegó la petición al indicar que Moreno Negrón no había podido ser emplazado ante su desaparición, por lo que no se puede confirmar si no se presentó a la vista por ese motivo o porque se encuentra huyendo de las autoridades. Con una mera citación, a sala no se puede emitir una orden de arresto, dijo enfáticamente el juez Morgan. A su salida de la sala, tanto la abogada defensa de Moreno Negrón, Yasmín Irizarry, como el fiscal Matos, declinaron a hacer expresiones a la prensa. Moreno Negrón está citado nuevamente a una nueva fecha, a una nueva vista de revocación de probatoria para el 26 de mayo próximo, a la 1 y 30 de la tarde. Eso es lo que compareció, eso es lo que ocurrió, lo que trascendió hoy, allá en el Tribunal Federal en Atorrey, en esta vista de revocación de probatoria contra Roy Moreno Negrón, el náufrago, el desaparecido en el área de la isla de Culebra. Se dice que está o iba para las Islas Vírgenes Americanas. Lo dijo Junior, síguenos en todas las redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, es un placer siempre trabajar para ustedes, siempre lo hacemos con mucho respeto, mucha responsabilidad. Junior Muñiz, 35 años en el periodismo radial en la zona de Puerto Rico. Gracias a nuestros patrocinadores de oro, que siempre hacen posible que lleguemos a ustedes. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas, en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000.